La confianza de cubrir los sueños, bienvenidos al sorteo Loto. Muy buenos días mis queridos jugadores, sean todos bienvenidos a este emocionante sorteo. Hoy es martes 11 de febrero del año 2020, cuando ya se marcan las 11 y un minuto de la mañana. Les saludo a Marcela y me encuentro con la bonita compañía de nuestras firmas externas. Están para certificar la transparencia de este sorteo. Pero que les parece, si iniciamos seleccionando los 3 números que te harán ganar 100 mil lempiras con Pega 3. Pero si tu adquiriste Pega 3 millonaria por 20 lempiras, podría llevarte a casa 1 millón de lempiras. Preparados, recibimos el primer número. Atentos y este es el 72, segundo número. 25, tercer y decisivo número. Este es el 39. Con gusto les repito los 3 números de Pega 3, 72, 25 y 39. Seguimos la diversión de nuestros juegos, multiplicando tu dinero con premiados y premiados mix. Así que preparados porque rápidamente vamos a seleccionar el primer número. Atentos con su primer dígito y este es el 8. Segundo dígito, 6. Segundo número, primer número premiado, 86. Segundo número, con su primer dígito, este es el 2. Segundo dígito, 2. Segundo número premiado, 22. Con gusto les repito los dos números premiados, 86 y 22. Finalizamos la emoción de nuestros juegos haciendo de tus sueños una realidad con la diaria. Preparados porque en este momento ambas de nuestras esquinas van a seleccionar un dígito. Preparados, se viene el primer dígito. Y este es el 2. Segundo dígito. Atentos y este es el 6. Número ganador para diaria, 26 con su símbolo de sueños, bandera. En el cuadro del cuerpo representan la rodilla izquierda, otros números que lo relacionan, 52 y 22. Muchísima suerte para todos los jugadores de más uno. Y este es el 3. Número ganador para la diaria, 26 con su símbolo de sueños, bandera. Y para más uno, 26 más 3. Muchas felicidades a todos los afortunados ganadores de esta lita mañana. Recuerda que aún tienes dos oportunidades más para ganar a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Sienta que el loto con sus juegos te cambia la vida. Juega creyendo que serán posibles. Esto fue el sorteo loto.